5 minutos. Claro, lo que decíamos al final del primer tiempo, ¿no? Que habían llegado los dos con peligro, pero no se abrió el marcador. Fijate que ya en el arranque, la primera fue para Chaco. A los 20 segundos, el centro que va a venir de Vega y el goleador Cáceres para que el arquero Pesir la mande por encima del travesaño. Chaco no necesitaba tener tanto la pelota para crear las situaciones. En cambio, sí, Central Norte llegaba con más jugado asociado. Acá la media vuelta, livianita. Esta no la contamos. Esta sí la contamos como peligrosa. Qué bien, Canuto, ¿eh? La sacó del ángulo. La primera situación clarita que tuvo Central Norte. Esta también es peligrosa, la de Romero. Romero al primer palo. Bien el arquero, ¿eh? Muy bien. Un lugar difícil. Acá una falla y este mano a mano que le va a quedar a Martínez. Sí, señor. Ronaldo Martínez la quiso pinchar, pero salió muy bien Canuto, rápido de piernas. Lo adivinó. Rubano por encima del travesaño. Estamos repasando las mejores situaciones del primer tiempo. Hubo varias llegadas. Mirá la de Martínez, cara a cara. Y otra vez Canuto. Qué bueno que es Canuto. Con las piernas salvó lo que pudo haber sido el gol de Forever. Sigue ganando Dubla High. Dos a uno. Tiempo adicional contra Sarmiento de resistencia. Corre para buscar Reyes. Reyes que la tiene. Ahí está para el gol. Ahí tiró de zurda. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Norte 1-0. Ganando Central Norte 1-0. Acá viene larguísimo el pelotazo. Ahí va el Perla. La baja, la toca muy bien, muy bien por arriba y la definición es magnífica de Río para clavarla junto a un palo. Golazo para coleccionar Forever. Sigue ganando Dubla High. 2-1. Tiempo adicional contra el cerramiento de resistencia. Corre para buscar Reyes. Reyes que la tiene. Ahí está para el gol. Ahí tiró de zurda. Gol, 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 Río. Gol. De Central Norte aguantó la Perla Reyes. Toma y acelo y Río vio que le podía pegar de zurda y adentro explota el banco del cuervo. Explota toda salta. Gana Central Norte 1-0. Ganando Central Norte 1-0. Acá viene larguísimo el pelotazo. Ahí va el Perla. La baja la toca muy bien. Muy bien por arriba. Y la definición es magnífica de Río para clavarla junto a un palo. Golazo para coleccionar. Va a meter esa pelota Medina. Viene el centro con las manos. Alguien que la peina. Y está Lechner. Para el gol se la sacaron justito. Maravilla posición adelantada. Qué cerca que anduvo el Chaco, ¿eh? Porque apareció muy solo. Rodrigo Lechner. Diga que andaba por así. Ahí te das cuenta que se entra el nuevo oleador, ¿no? Porque tardó una vida en darse vuelta. De todas maneras estaba en posición. Sí, señor. Va tratando de conseguir la pelota Vega con Arguello. Arguello que la va teniendo. Todos miran el cronómetro. Segundo, finales. Saca Arguello. Le pega de punti para arriba. Me parece que van a empatar. Lechner que no puede. El balón se termina siendo fuera. Habrá lateral para Ledesma. Casi 49 minutos. Se nos termina el partido. Estamos en vivo. Sacando la pelota hacia atrás. Arguello. No podía Ferreira. Van a empatar, señores. Maquia van a empatar. Han empatado, señores. Central Norte empata en Chaco. A Chaco se le escapan dos puntos.